Si quieres verme Si quieres verme llorar Dime que no te quieres Que tu rumbo no te mueres Si me quieres llorar Si me quieres destruir Dígame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tu vas a abandonarte Si me quieres llorar Dime que vas a dejarme 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 llorar sin sentirme a morir sin sentirme llorar dime que yo no te quieres que por otro amor te voy a llorar sin sentirme llorar que por otro amor te voy a llorar sin sentirme llorar